Música Retornamos, retornamos al Tribunal de la Tarde Vamos a seguir con todo este contenido Después de esta interesantísima conversación Que sostuvimos con el licenciado René Jaque Gil Y ahora nos vamos con deportes El Tribunal Deportivo Y aquí está Cristian Rojas que ya está preparado Con todas las informaciones deportivas Para compartirla con todos ustedes Así es, desde el Círculo de Esperas De inmediato, buenas tardes muchachos Y buenas tardes a todo el país Quiero iniciar con una actividad Que me llamó mucho la atención Y es que el Comité para el Desarrollo del Capotillo Inauguró un torneo ahora este fin de semana Llamado La Copa del Río Dedicado a Domingo Contreras Quien es el director de programas especiales del gobierno Y entonces, en este torneo Ahí vemos las imágenes Donde también llevó la antorcha Se hizo un recorrido por la Riviera del Río Osama Y aquí se jugará baloncesto Sub-15, femenino como masculino También sub-17 y voleibol Estos son los tipos de eventos Donde se puede entonces ubicar ese talento Que está todavía en bruto y pulirlo Por eso son tan importantes este tipo de eventos Se cuenta con la cantidad de 384 jóvenes Que estarán ahí disputando Y qué bien que se presten los políticos Para este tipo de eventos Que apoyen de manera total Este tipo de eventos Porque tiene un impacto social muy grande Así que felicitamos desde aquí A Domingo Contreras También a los muchachos De allá del Capotillo Por organizar este torneo Que estará contando con la presencia Del Capotillo, de La Sursa De Gualey, Guachupita Simón Bolívar Estarán todos esos barrios Que convergen ahí Eso es, eso es lo que hace falta En esos barrios Exactamente Menos dembow y más deportes Aunque todos Menos dembow y más deportes Así mismo Es así Aunque ya imagínate Está difícil Y Domingo Que fumen menos uca Domingo va como Luis de Linsanto Bueno Así es de pico Bueno Óyeme Yo sigo el béisbol Como que últimamente También me he rezagado un poco Pero me dediqué este fin de semana A dar seguimiento a mi Yankee Y cogí pique Tú y medio país Cogieron pique Porque Chacho Steve Pierce Le metió tres jorrones Un muerto con siete velas Ese estaba encerrado Y le dio tres jorrones En un juego Eso es increíble A los Yankees fueron prendidos Oye Desde 1939 Los Yankees no eran barridos En una serie de cuatro partidos Por los O sea Los Yankees No eran barridos Por los Medias Rojas Por lo menos en un mínimo De que la temporada fuera ya De treinta partidos en adelante Cuando se enfrentaban Yankee y Boston No ocurría esto Desde 1939 Hay que decir que los Medias Rojas Se alejan a nueve y medio De distancia De los Yankees Prácticamente Con lo que queda de temporada O Matemáticamente Todavía hay muchísimas chances Ahora cuando los equipos Están así A esta altura de juego Ahora Cristian Es muy difícil Y no está fuerte eso de él De que un muerto Con siete velas No hombre Dígalo usted No él siempre ha bateado Lo que En Gran Liga El Gran Liga Pero tres horrones Un juego No porque eso es una saña No es un horronero Pero ajá Y la marca De Cualquier jugador lo da No es lo mismo Ahora si tú me dices Que él dio 60 horrones En una temporada Tú dices Bueno Espérate Pero tres horrones Se encontró Una buena noche En una buena noche Se encontró Y agarró Tres picheos Equivocados Del contrario Y con esto Con un batería Pero después La sacó Al día siguiente Él volvió Me imagino que se incrementaron Las pruebas antidopaje Para él En esa semana El colcho El colcho Miren señores Otra Así que Barrido Los cuatro partidos Y otro jugador Que ha pasado por debajo De la lupa Es Nelson Cruz Nelson Cruz Ayer Conectó su cuadrangular Número 29 Está a uno De llegar a cinco temporadas De manera consecutiva Conectando más de 30 cuadrangulares Y tenía Tres consecutivas Conectando 40 Y el año pasado Conectó 39 O sea que se quedó a uno El jugador Más Digamos Consistente Consistente Pero subestimado También Porque Nelson Cruz Fue agente libre Lo pudieron firmar Los Yankees Boston Y nadie se interesó Muchos equipos Si es uno de los jorroneros Más consistentes Bueno en el momento De la firma Era el mejor jorronero Que había en el negocio Disponible Lo que pasa es que En la edad Él tenía 34 años de edad Cuando firmó su contrato Y ya Pero el caballo Miren que también Atravesó Se ha ido superando Porque atravesó La misma situación De los peloteros Sí En el caso del Fue 50 Porque no eran 80 Cuando eso Y jugando en Seattle Que es un estadio Para picheo Adrián Beltré Se le partó el pecho Ahí Ya lo saben Adrián Beltré Firmó Un contratazo Con Seattle Luego de conectar 48 con los Dodgers Y allá entonces Fue dio 17 jorrones De salir corriendo Pero Nelson Cruz Demostró Que ahí Cuando le da un hombre A la pelota En ese estadio Se va Porque se va Otro jugador ¿Qué es lo que le pasa A Donald Trump Con Lebron? Yo estoy quillado Con caco muñeca Con Lebron Yo quiero mi visa Pero con Lebron Con Lebron Hasta ahí llegado Ten cuidado Que están quitando muchas Lebron le ha mandado Su cajeta también Lebron le ha dado duro Ten cuidado Que están quitando muchas Me la va a quitar Por eso Que me la quiten Hay mucha gente aquí Que tiene que Por lo menos Darse un viajecito A Estados Unidos Para demostrar Sí porque yo no creo Yo no creo en presentar El ticket de pasaporte Ahí cámbianme esa página Antes de hacer A mí hay que Mandarme una foto De aquel lado Va a tener que hacer Un selfie Antes de hacer Ese crossover A los burris Para verlo Hay que darle Su cariñito A José Ramírez Quien ayer conectó Su cuadrangular Número 33 Está líder En la grande liga Empatado con Jenny Martínez Y conectó Su horror número 12 En el primer episodio Esto es una nueva marca Para los indios de Cleveland 12 horror en el primer episodio 12 En el primer episodio Míralo ahí Quería Quería hablar De José Ramírez Está pequeñito Y es porque José Ramírez Es un jugador parámetro Ahora mismo Para los dominicanos Nunca Nunca Creo que en la historia Del béisbol dominicano Habíamos tenido un jugador Con un paquete Tan completo Lo digo completo Porque el muchacho Está bateando Para poder ahora mismo Batea para promedio Remolca carrera Es oportuno Está líder en bases robadas También de la americana Y batea A ambas manos El 40-40 Que está teniendo un inicio No, el 40-doble El 40-40-40 Y si entonces Se roba el 40 bases También Lo haría Cuádruple veces Entonces Y este muchacho Está a nivel De Mickey Mantle Está a nivel De Eddie Murray Como ambidiestros Que son oportunos Que batean para promedio Y que también Batean para poder Así que este muchacho Es el mejor pelotero Desde el año pasado Para acá Para la República Dominicana Un tolete De 5 pies 18 a esta altura Porque no se puede Menopreciar a la gente Dejen un muchacho Yo voy aquí Con los toros Hace como 3 años 4 años 4 años Y yo me acuerdo Y la gente Mira Lo ninguneaba No lo entrevistaban Casi Mira ahora Ustedes Deben que era con paroncitos No yo no Yo siempre fui un pronóstico No es fácil de terminar Porque también Se ha dado el caso De muchos equipos Que se han cansado De esperar Que su propieto número 1 Queme la liga Y no termina ¿Verdad? No pero ese está Que Hollis World De los Dodgers En la década de los 90 Pick número 1 Vino aquí con los toros No Hollis World No me acuerdo Un jabón grande Un suelo Más malo Oye no era más malo No era más grande Hay muchos equipos También Que han dejado A peloteros En triple A Bueno mira Félix Pied Fue el prospecto Número 1 Y Benjal Benjal Un Benjal ahí Mira Estuvo también William Opeña Irving Joel Guzmán O sea Muchísimos jugadores Ángel Villalona Ángel Villalona Que se Estuvo en problemas Legales Y todo Mira el caso de Lebron Que Donald Trump Y entonces Una realidad Lo que dice Lebron Este hombre está usando El deporte Para dividir Para dividir Y entonces Escribió en su cuenta De Twitter O sea Lo insultó Le dijo bruto Le dijo bruto Le dijo bruto Eso sí Que le cayó La NB entera Que derritó El mundo Apoyando a Lebron Y bueno El propio Carl Antonitano El jugador dominicano Se expresó Se expresó a través De su cuenta De su cuenta Y muchos jugadores Entonces ya esto Ya es real Lo que dice Lebron Porque él está Creando un frente En contra de él Porque los baloncetistas Van a apoyar a Lebron Y sobre todo La influencia Que estos tipos Generan En el mundo Completo Pero claro Que sí Hay millones de gente Que está Miren como estoy yo Ahora hay que tomar en cuenta También que Donald Trump Hace eso En una coyuntura Que él está En su mejor momento En sus críticas Como presidente De los Estados Unidos Porque tú sabes Que ha desarrollado Una política Pero Estados Unidos Tiene tantos problemas De un tripuero Me voy a decir una cosa A todos los pavos Le llega su diciembre Y lo peor es que Él tiene su fecha Porque a él O le quedan Dos años O le quedan seis Elvi que está hablando A mí me gusta Ver a Mickey Mouse Todos los años Eso es el mismo yo Mi Dionisio Señores Vamos a una pausa Comercial Nosotros Tenemos mucho contenido Para todos ustedes El día de hoy Reiterarles que a continuación Vamos a conversar Con la doctora Angeri Peña Ella es neuróloga Para tratar el tema Sobre la esclerosis Múltiple La esclerosis Múltiple La esclerosis Gracias.